Música UJAR, Patrimonio de Tabasco Formadora de profesionistas en las áreas de educación, comunicación, lenguas extranjeras y difusión de la música y la cultura, la División Académica de Educación y Artes es uno de los campos que forman parte de la historia y vida de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. La DAEA tiene sus antecedentes en 1959 con la Escuela de Artes y en 1973 con la creación de la Licenciatura en Ciencias de la Educación. Posteriormente, en 1977, se consolida el Centro de Lenguas Extranjeras con el objetivo de impartir inglés, francés e italiano. Es hasta 1991 cuando el Honorable Consejo Universitario aprueba la creación de la División Académica de Educación y Artes en la Unidad Centro, que integró dentro de su oferta educativa las licenciaturas en educación, comunicación, idiomas y la impartición de los talleres culturales. Desde hace 27 años, la comunidad de la DAEA ha trabajado para consolidar a una división, que hoy cuenta con más de 3.000 estudiantes y más de 240 profesores, quienes le dan vida a este campus, ubicado en el corazón de la Laguna de las Ilusiones. Con cuatro programas de licenciatura, un programa de técnico superior universitario y cuatro posgrados inscritos al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT, Educación y Artes continúa su labor enfocada hacia la formación de egresados competitivos, capaces de transferir conocimientos disciplinares tecnológicos y éticos, que sean partícipes del desarrollo de los sectores productivos y sociales del Estado, la región y el país. Con una comunidad que trascienden a nivel nacional e internacional, la División Académica de Educación y Artes tiene como premisa generar un ambiente de inclusión e igualdad, lo que se refleja en la pluralidad de ideas que convergen en los logros que consolidan a la UJAD, como la máxima casa de estudios de Tabasco. Es un placer, como siempre, poder saludarles y darles la bienvenida a este programa especial que le estamos entregando a todos ustedes, queridos amigos televidentes, a través del 35.1 de la Televisión Digital Terrestre, es TV UJAD, y estamos para usted en vivo desde nuestros estudios aquí en la zona de la cultura, en lo que es la Universidad Cuerza Autónoma de Tabasco. Patrimonio de Tabasco va llevando en su ruta un saludo y también entregándole a todos ustedes, a través de esa ruta del conocimiento, a los personajes, a las autoridades que hacen posible que esta universidad vaya en marcha continua hacia su calidad, que siempre será una meta. Y hoy tenemos el gusto de compartir con usted a través de este programa, que también se sintoniza en www.uhad.tv y a través del canal 9, a través del sistema de cable, y nuestra línea telefónica que es el 358-1596 está a su disposición. Recuerde usted que en nuestras redes sociales de YouTube y también de Facebook nos encuentra como ujad.mx. Hoy es un gusto saludar y agradecerle mucho su tiempo y su presencia en esta sala para platicar con ella a quien es doctora en Ciencias Sociales, maestra en Ciencias de la Comunicación, licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, me refiero a la directora de la División Académica de Educación y Artes, la doctora Verónica García Martínez. Bienvenida, ¿cómo se encuentra en esta ocasión? ¿Qué tal, Nelson? Muy contenta de estar aquí, muchas gracias por la invitación. Bueno, para empezar, nos quisiera recordar al auditorio que amablemente nos sintoniza qué carreras imparten en esta División Académica. Por favor. Claro que sí, pues tenemos cuatro programas educativos de licenciatura, la licenciatura en Ciencias de la Educación, idiomas, comunicación y gestión y promoción de la cultura. Tenemos un programa de técnico superior universitario en música y tenemos posgrados, dos maestrías y un doctorado en educación. ¿La más reciente es la de técnico superior universitario? Bueno, no. La más reciente es la de gestión y promoción de la cultura, que apenas está en la primera generación, comenzó el año pasado y bueno, esa es la de más reciente creación. ¿Nos pudieras describir brevemente hacia dónde se enfoca, obviamente, también del título, cada una de las licenciaturas, o en este caso, por ejemplo, las de técnico superior? Sí, técnico superior nació en 2009, es para formar a las personas que les interesa el desarrollo musical, entonces el programa pues es de nivel técnico y bueno, básicamente ese es el enfoque de la preparación musical a través ya de un aspecto formativo más formal. Y el desarrollo, gestión y promoción de la cultura es, se encarga de precisamente promover la cultura, como somos un estado muy cultural, ¿no? Entonces, vender la cultura como un producto digno de consumo, comunicación que está enfocada pues a la difusión, a la divulgación de la información, medios de comunicación y también a relaciones públicas y organizacional. Y ciencias de la educación pues es también un campo muy grande que se relaciona con la formación de profesores y también en el aspecto administrativo de administración educativa. Idiomas pues es la formación en lenguas que se manejan los idiomas de inglés, francés e italiano. Ahora, el número de la matrícula va cada año creciendo. En este 2017-2018, ¿cuál ha sido ese crecimiento ahí en la división? Bueno, ahorita contamos con 3.200 estudiantes. Ha sido fluctuante, digamos, pero hemos permanecido con un nivel muy importante. No somos de la segunda o tercera división en cuanto a matrícula. Hay mucha… a los muchachos les interesa mucho interés por estas áreas de formación. Y la de licenciatura en idiomas tiene 1.300 estudiantes, educación tiene 1.000, comunicación 700, más o menos en promedio. Y las más pequeñas, bueno, es el técnico superior universitario que tiene 30 porque por su carácter de formación no puede ser masiva. Y gestión y promoción que es la que apenas tenemos el segundo semestre, tiene 64 estudiantes. Perfecto. Ahora hablando, cada división, cada parte de esta universidad tiene su propia personalidad. En este caso, usted como encargada de la directora de la Bahía, ¿cómo describiría esa personalidad, su división, o cuál es la mística que la caracteriza? Nuestra división es una división muy cultural. Le gusta mucho el folclor. Nuestros estudiantes son precisamente muy comunicativos, pero no solo comunican la cultura, sino también los idiomas, los mensajes, las imágenes. Siempre la gente que nos visita, ¿no? Se sorprende de ver la forma en que los alumnos se conducen de una manera muy extrovertida, interactúan mucho entre ellos. Entonces, somos una división con mucho dinamismo, con mucha acción, con mucha... ¿Muy alegre? Muy alegre. Muy alegre. Con eso me quedo. Con eso me quedo. Y cuando volvamos, seguiremos platicando acerca de la División Académica de Educación y Artes con su directora. Volvemos. UJAD, Patrimonio de Tabasco. Regresamos. UJAD, Patrimonio de Tabasco. Continuamos. Gracias por sus llamadas telefónicas y por sus saludos a todos ustedes, amigos de nos están viendo. Oiga, vamos inmediatamente a conocer en voz de una de las estudiantes de esta División Académica, Jessica Juárez, a través de la UJAD en Números. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarme en una emisión más de la UJAD en Números. Hoy estoy muy feliz y orgullosa porque este día hablamos de la División Académica que nació en 1991, ante la necesidad de formar especialistas en el área de la educación, la comunicación, idiomas y la cultura, y que ante el crecimiento de la demanda se han creado nuevos programas que son una oferta más para los jóvenes que desean especializarse. La División Académica de Educación y Artes actualmente cuenta con una matrícula de 3.203 estudiantes, que son atendidos por un total de 246 profesores, quienes transfieren sus conocimientos a través de los siguientes programas. Licenciatura en Ciencias de la Educación, Licenciatura en Comunicación, Licenciatura en Idiomas, la nueva Licenciatura en Gestión y Promoción de la Cultura, y la carrera de Técnico Superior Universitario en Música. Además, la DAE oferta cuatro programas de posgrados, Doctorado en Administración Educativa y Doctorado en Educación, así como la Maestría en Gestión Educativa y la Maestría en Intervención e Innovación de la Práctica Educativa, mismos que pertenecen al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT. Sin duda, la oferta académica que ofrece Educación y Artes atiende a las necesidades del mercado laboral, no solo local y regional, sino con trascendencia nacional e internacional. Soy Jessica Juárez y esto fue La Hojada en Números. Gracias, Jessica. Sí, es estudiante de la División Académica de Educación y Artes, de allí la emoción subrayada que tenía justamente, igual que su directora antes de ir al mensaje, que nos hablaba de la mística de DAEA, muy alegres, muy participativos, muy proactivos. Hablábamos de eso hace unos momentos, pero ahora me gustaría platicar los retos más inmediatos que tiene esta división, Doctora. Si nos pudiera comentar de ello. Bueno, tenemos como reto operacionalizar la nueva reestructuración de los planes y programas, que los planes y programas de las tres licenciaturas que ya tienen más tiempo, que es Educación, Idiomas y Comunicación, han sido reestructurados en su totalidad. Y este año van a comenzar a operar los nuevos planes. Entonces, tenemos un reto muy grande para difundirlos, para que la comunidad los conozca, para que los estudiantes se interesen por ellos, para que los chicos conozcan ese nuevo ofrecimiento, esa nueva oferta de estructura curricular que, bueno, finalmente va a ser su formación de toda la comunidad de estudiantes que ahorita están en bachillerato. Entonces, ese es uno de estos retos. Y también que nuestros programas de posgrado permanezcan en el padrón de excelencia de Conacyt. Y, por supuesto, crear nueva oferta educativa de posgrado que pueda ampliar las expectativas de las profesionistas que tienen una licenciatura y que tienen esa intención de seguirse preparando. En unos momentos más vamos a hablar acerca de posgrados. Ahora me gustaría decir que, ante este nuevo panorama que se tiene del avance de las tecnologías, ¿cómo se compaginan con la preparación de los alumnos estos avances que se tienen? Por ejemplo, en materia de comunicación, donde hay un gran reto ante los medios de comunicación tradicionales y la tecnología. ¿Cómo se enfrenta eso desde la academia? Sí, justamente esta nueva oferta del plan trae mucho componente tecnológico. La orientación, si bien no cambió mucho el nombre de la carrera, licenciatura en comunicación, sí cambió la esencia, cambió la estructura. Hay una orientación muy fuerte hacia la digitalización, hacia el uso de la tecnología. Lo mismo en las otras licenciaturas. De hecho, estamos en un programa muy fuerte de capacitación de los profesores en el aspecto tecnológico, manejo de los nuevos medios, las nuevas tecnologías, para uso didáctico, el trabajo virtual, todas esas nuevas ofertas que nos da el internet para trabajar de una manera no tan presencial, hacer uso de todas esas herramientas. Entonces, hay un fuerte componente tecnológico en nuestras nuevas ofertas curriculares. Hace un instante hablaba de posgrados. ¿Cómo estamos en esta materia y en la división? Pues, tenemos dos maestrías enfocadas a la educación, una en innovación e intervención de la práctica educativa, la otra en gestión educativa y el posgrado en educación. Todas en el padrón de excelencia. Estábamos con la División Académica de Ciencias Económico-Administrativas con la maestría en Administración Educativa. Entonces, todas ellas se ofrecen de manera abierta a la... Sobre todo a las personas que se quieren seguir profesionalizando. Es una oferta que, en caso de las maestrías, son profesionalizantes. Sí. El posgrado es de investigación... Perdón, el doctorado es de investigación. Entonces, lo que queremos es que se compagine la práctica, que se enfoque a la innovación de la educación en el Estado. Entonces, ese es el enfoque que tenemos en todos nuestros posgrados. Ahora, la universidad ha traído un programa muy dinámico en materia de acreditación. En ese sentido, la División Académica de Educación y Artes, ¿qué nos puede compartir de la acreditación de sus carreras? Bueno, nuestras licenciaturas están acreditadas, salvo la de gestión y promoción de la cultura, que es de reciente creación. Sí. Pero los otros tres programas ya están acreditados. En este año tenemos la recreditación de comunicación. El próximo año tenemos la recreditación de educación. El año pasado tuvimos la recreditación de idiomas por diferentes organismos acreditadores. ¿Nacionales e internacionales? Nacionales, ahorita, sí, nacionales. Y vamos a tener la recreditación de comunicación internacional. Esa es, digamos, una primicia que te doy, Nelson. Ay, bienvenido, muchas gracias. ¿La acreditación internacional? Sí, de la licenciatura en comunicación. De la licenciatura en comunicación. Así es. Y en eso estamos trabajando. ¿Y ya empezó el trabajo? Ya, ya, ya. Ya lo tenemos bastante avanzado, sí. Y esperamos en unos meses recibir a los acreditadores. Y estoy segura que nos va a ir muy bien. Todo esto va a ser una fiesta académica, por supuesto, que viene muy bien en el marco de estos 60 años. ¿Cómo se sientan al respecto los profesores, los alumnos que están siendo de alguna forma evaluados, no sé, en ese sistema de acreditación? Y la directora, ¿cómo se sienta al respecto? Pues muy comprometidos, muy comprometidos todos los maestros. El técnico superior en música, nada más déjame comentarte, no puede ser acreditado, pero ya fue evaluado y recibió el nivel 1 de SIES también. Es un programa de calidad. Perfecto. Sí, entonces, pues todos los profesores han intervenido en los procesos de acreditación. Son profesores muy comprometidos, con mucha participación, muy proactivos, y nos han ayudado bastante, por supuesto, que le agradezco mucho a las comisiones que se conforman de profesores, que son los que comandan, los que coordinan todos esos trabajos, y que nos fue bastante, bastante bien en la acreditación de idiomas. Estoy segura que en la comunicación también nos va a ir muy bien y el próximo año, porque lo hacemos con mucho tiempo y con todo ese espíritu y mística de trabajo que tienen los profesores en la DAEA. Muchísimas gracias. Cuando volvamos, hablaremos del campo laboral, porque ese también es un tema muy interesante, no tan solo en la carrera, que va a ser todo un reto, en la nueva creación, sino también, efectivamente, en las que ya están avanzadas y van a ser reacreditadas. Con eso volveremos aquí a Patrimonio de Tabasco. UJAD Patrimonio de Tabasco Regresamos UJAD Patrimonio de Tabasco Continuamos Soy el maestro Luis Carlos Paón Tevadillo. Tengo 35 años laborando en esta universidad, a la cual me debo toda mi formación como profesor, ya que me ha brindado la posibilidad de capacitarme, y eso a la vez ha repercutido en la formación que le he dado a mis estudiantes. Entonces, yo de formación soy economista, pero ahora que me preguntan de qué me dedico, con orgullo le digo que soy maestro de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Mi nombre es Adriana Cristina Pretelin Baxin, soy estudiante de la licenciatura en comunicación en la División Académica de Educación y Artes. El ciclo pasado tuve la oportunidad de tener una estancia de movilidad estudiantil en la Universidad de Salamanca, gracias a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, y yo creo que este tipo de becas y este tipo de movilidades son una ventana de posibilidades para nuestro desarrollo profesional y personal. Soy María Fernanda López Aguirre, estudiante de la licenciatura en idioma. Para nosotras es un orgullo ser parte de la División Académica de Educación y Artes, puesto que esta nos abre las puertas a un área de traducción e interpretación en nuestra licenciatura. Hola, ¿qué tal? Soy Sara Margarita Alfaro García, profesora de la División Académica de Educación y Artes. Me siento muy orgullosa de formar parte de la comunidad académica de la UJAD y particularmente de la DAEA, el cual para mí representa un gran compromiso, puesto que tengo en mis manos, a partir de la docencia, la oportunidad de coadyuvar en la formación integral de jóvenes. Hola, yo soy Cecilia Priego, y junto con ellos estoy estudiando la licenciatura en gestión y promoción a la cultura. Somos la primera generación, así que los invitamos a que se acerquen y conozcan esta licenciatura que está preparando a licenciados capacitados para el fomento y la difusión del arte aquí en el estado de Tabasco y fuera de ello. Bueno, ahí se puede palpar, digamos, de alguna forma metafórica lo que es la DAEA, esa emoción, esa alegría que veíamos tanto en sus maestros como en estos jóvenes estudiantes que hablaban de movilidad. Si bien es cierto que habíamos quedado directora en el tema de lo laboral, me gustaría detenerme allí, a propósito de que hemos visto aquí y hemos escuchado la movilidad. ¿Qué representa la movilidad estudiantil en esta DAEA del siglo XXI? Pues como lo dijo la chica, es una ventana muy importante de los muchachos para conocer el mundo, para conocer otros sistemas educativos, para... creo que les ha servido también para ver los beneficios con los que cuentan aquí, ¿no? Que nosotros tenemos una institución muy generosa, muy bondadosa, que no tiene costos como los tienen en los lugares en donde ellos van. Entonces, nosotros siempre enfatizamos eso, ¿no? Y que además somos programas de calidad. A los chicos yo veo que les sirve mucho, se van al extranjero, se han ido a los países de habla inglesa, y regresan con una mentalidad renovada, diferente, y pues yo creo que con intenciones de prepararse mucho más. Sí, porque les da la oportunidad, como usted bien dice, de medir cuando estamos hablando de preparación, cuando estamos hablando de comparar los costos. Hablamos hace un momento también del mercado laboral. ¿Cuáles son los retos que tienen cada uno de los ya próximos a egresar de las diferentes carreras? Bueno, nosotros tenemos egresados insertados en el mercado laboral en muchas áreas, en el sector público, en el sector privado, de hecho también son empresarios, ellos tienen sus propios negocios, están en la iniciativa privada, también en el gobierno, en Pemex, en educación, muchos son formadores en los diferentes niveles educativos, son comunicadores, trabajan en empresas, de todo tipo, recursos humanos, relaciones públicas, son intérpretes, son traductores, tenemos egresados que están en el extranjero, tenemos egresados que están en la Ciudad de México, por ejemplo, en puestos importantes. Entonces, los egresados de todos los programas educativos nuestros se encuentran en una gama de actividades que tienen que ver no solamente con la educación, la música, sino con administración, con administración de la educación. Ahora, para que los jóvenes, digo, la preparación ahí está a través de los años que tiene, son programas de calidad, programas acreditados, pero hay una bolsa de trabajo, hay un acompañamiento para lo laboral, ¿hay algún intercambio con alguna empresa o vinculación con las empresas para los jóvenes? Bueno, la parte de la vinculación que nosotros manejamos está más en el sentido de prácticas profesionales y servicios sociales que ahí es una beta importante donde ellos encuentran no solamente la posibilidad de formarse y de practicar los conocimientos, sino también muchos de ellos se quedan como trabajadores en muchas empresas dado su buen desempeño. Sí, entonces, bueno, es una carta de presentación casi casi. Así es, la bolsa de trabajo que maneja la universidad. Nosotros como división no tenemos esa opción, sin embargo, tenemos mucha vinculación con el sector productivo, hacemos continuamente foros e intercambios con empresarios, con empresas, con egresados. Tenemos un programa muy fuerte también de seguimiento de egresados y de vinculación con el sector productivo. Hay un ringlón que me gustaría tocar rápidamente, la inclusión social. ¿Se ha destacado también esto, la división? Desde luego, nosotros tenemos un programa también muy amplio de responsabilidad social. Ahorita trabajamos con las comunidades, con las comunidades en diferentes municipios. Ahorita estamos en frontera y ayudamos a los niños en su formación, a la comunidad. Por ejemplo, ahorita tenemos un programa de responsabilidad con huertos, huertos en las comunidades. Y bueno, el apoyo no solamente es para los niños en inglés, en español, en matemáticas, sino también a la comunidad. Les llevamos algunos servicios. Entonces, nosotros ayudamos en esa línea transversal de responsabilidad social. Ya, pues muchas gracias maestra Verónica. Un mensaje final a estos 60 años de esta casa de estudios a la que usted pertenece. ¿Qué le deja? Bueno, yo tiene 25 años que estoy en la División Académica de Educación Artes. Estoy muy orgullosa de pertenecer a esta gran institución. La represento en todos los lugares a los que voy. Yo soy investigadora y quiero decirles que la universidad tiene una gran presencia en muchos escenarios y creo que vamos a seguir creciendo. Digo, a pesar de muchas cosas que puedan ocurrir, tenemos el espíritu, ese espíritu cuchimán que nos va a llevar, nos va a seguir escalando. Muy bien, doctora Verónica García Martínez, así hemos platicado con ella en este programa. Le esperamos a usted el próximo lunes en punto de las 12 del día. Muchas gracias. En nombre del extraordinario equipo humano que está detrás de cámaras, hasta entonces, quédese con el dibujante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!